Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitadas, son 5, las tenéis en pantalla con un toque bastante invernal y vamos a descubrir cual es la mejor. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar. Así que vamos al lío, una vez vistos los sorteos que tenéis los dos enlaces en la descripción, el de 27 dólares y el sorteo en el cual tienes que abrir mi caja depositando el valor de la misma. Nos centramos en estas cajas y luego os haré otro sorteo extra. Empezamos con la caja de un dólar y medio, como sabéis si la caja es bastante barata es complicado sacar rentabilidad, pero como siempre vamos a probar suerte. Vamos a darle cañita y vamos a abrir 15 cajas, 3 tandas de 5 cada una. Bueno, la UMP Primal Sabler, bueno, un dólar 90, un dólar 17. Por aquí de momento ha habido un par de cajas que no están nada, nada mal. Vamos ahora a la segunda y por supuesto luego haremos batallas de caja. La Cortex, muy buena pinta, 1'59, 0'77, ¿para qué 1'17? Bueno, no parece que sea una caja que te estampe, ¿no? Está dando hits. Vamos a ver la última, de nuevo la Cortex y la Galil. Creo que está en mejor estado, 1'64. Bueno, me esperaba menos, la verdad. Soy totalmente honesto para ser una caja que, como digo, al ser tan barata es muy difícil que dé cosas grandes. Vamos a la de 4, que es un poquito más o menos de lo mismo. Vamos a ver qué tal pinta. Abriremos de nuevo 15 cajas buscando algún hit. Y luego ya nos pondremos en palabras mayores con cajas de 10, 20 y bastante más dinero. Ok, 8'23. Esta de momento ha sido bastante estampada. No nos ha dado ninguna skin que sea superior al valor de la caja. Vamos con la segunda, que parece que regalan la fama esta en los cereales. Vamos a la tercera tanda y última. He de decir que la de 1 dólar y medio, a mí personalmente, me ha funcionado mejor que esta. La M4-1S, buah, 3'34. De nuevo nos da un valor por debajo de la caja, así que de momento la ganadora es esta de aquí. Ok, vamos ahora a la de 10 dólares. Que estos ya empiezan a ser dobles dígitos. Como veis, hay skins que no están nada, nada mal. Pero nos dan algo que merezca la pena. Vamos a descubrirlo, vamos a hacer 3 tandas de 5 cajas de momento. La primera ha sido un disastro, mayúsculo, porque nos ha dado 6 dólares. La estampada ha sido bastante heavy. Vamos con la segunda, que va a ser lo mismo. Los estados no acompañan. Si nos hubiera tocado una M4-4 Factory New, estaríamos hablando de otra cosa. Pero nos ha tocado en Battles Carret. Eh, caja que evitaría toda costa. O sea, no habráis esto si no queréis palmar todo vuestro dinero. Mamma mía, que mal nos ha ido en esta caja. Vale, aquí ya, chicos y chicas, tiene que haber algún hit. Estamos hablando de una caja de 46,50. Tenemos skins brutales, evidentemente, debido al valor de la misma. Chicos, chicas, es hora de que nos den alguna alegría, por favor. La diga, depende del estado. 14, 16. Vamos al segundo intento. La mejor ha sido SM4-4. Que no recordaba que valiese tanto. ¿A qué imperatriz? Eh, hiperbestia. A 34, 24, 21. Pero ninguna supera el valor de la caja. La madre que me parió. ¿Alguna vez no tendrán que dar algo? Eh, saca, fue el inyecto y SM4-4. Esto sí que sí, chicos y chicas. 105 y 94 dólares. 32 por aquí. Personalmente, nada mal. Este, esa última tirada. Voy a guardar, de hecho, estas dos. Menos mal. Ok, ahora viene, evidentemente, la más cara. 190 dólares. Voy a abrir, si os parece bien, tres cajas Frostbite. Porque necesitamos dinero, por supuesto, para la batalla. Contiene todo esto. Muchísimos cuchillos, la verdad. Como veis, las skins tienen una probabilidad bastante alta de armas. Y a partir de ahí, chicos y chicas, nos debería tocar un cuchillo. Venga, va. Vamos con el primer intento. Si hubiera sido... Uh, la Prince Team. Depende del estado. Ni tan mal. 159. Podría haber sido mejor. Pero no nos estampa demasiado. 30 dólares, si no recuerdo mal. Vamos con la segunda tirada. Ese Bowie Gaba Doppler tiene una pinta de increíble. Son 446 con 91. Nos hace doblarnos. Let's go. Esta sí que sí. Me está gustando mucho esta caja por la probabilidad tan alta de cuchillo, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Y Aaron Guzman? No sé si llegará a la 200. 230 pavos. Hostias. Sin lugar a dudas es la mejor caja. Pero el problema es que es la más cara. Pero esta caja es una absoluta maravilla. ¡Wow! Ok. Vamos a la batalla, chicos. Vamos a probar de nuevo todas las cajas. Y luego haremos una batalla final con la más cara, ¿vale? Y podemos poner tres jugadores. No quiero ser muy greedy y modo clásico porque esta última caja me ha dado mucha, mucha, mucha alegría. Ok. Frozen caché. Empezamos con la caja de un dólar y medio. A ver si da algo. Hostias. Esta marca es muy bonita. 1.76. Vale. De momento ha dado, como veis, valor más alto que la propia caja. La MP9 es a 1.28, 1.17. Como digo, esta caja para ser tan barata no te hace perder mucho dinero. Normalmente las cajas baratas eso te da puta mierda, te da una bomba. El problema de la bomba es que te la da una de cada 50 cajas. Ok. Y ahora empezamos con la de 4 pavos que sin lugar a dudas a mí me ha parecido lo peor de lo peor junto a la de 10 dólares. A ver si aquí podemos cambiar de parecer, pero chicos, esto es horrible. Es que ninguno hemos sacado nada que sea ni la mitad del valor de la caja. Olvidaros de ella, ¿vale? Evitadla a toda costa. Yeti Style. Esta es una caja de 10 dólares que de momento nos ha dado una skin de un dólar. Venga, espero que se porte porque... ¡Uuuu! Una Prinsing de 28 paveles. No está nada mal. Pero es lo único que nos ha dado en mis aperturas más esta batalla. Se ha quedado un poco corto. Ok, chicos y chicas, aquí ya empiezan las palabras mayores. Evidentemente, caja, como veis, de 40 dólares si no recuerdo mal. Pero no nos está dando nada. ¡Uy! ¡Qué cuchillo le ha dado al cabrón este! ¡Hostias! En una caja de 40 pavos le ha soltado el cuchillo, cabrón. Una Prinsing por ahí de repente. Remontamos algo con esta Blue Seport. Y aquí ya se va a decidir evidentemente todo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Para ya de darle cuchillos al mismo, ¿no? Por favor, venga, va. Por favor. Bueno, pues... ¿Qué hacemos, no? Si le empiezan a dar cuchillos todo el rato... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Subo ese Prinsing. Pues, chicos y chicas, el ganador indiscutiblemente es este pibe. Hubiera dado igual ponerlo en Underdog que en clásico. Hubiera dado exactamente igual. Nos quedan 741 dólares. Quiero sortearos, como os he prometido, cosillas. Por cierto, esta Fire Serpent que me habéis dicho que la saque. De momento no puedo. Vamos a dejar estos dos cuchillardos de momento. Y vamos a ver si podemos hacer una batalla. Que merece la pena, chicos y chicas. Voy a meter 5 y la de 190. 1100... Oh, vale. Voy a quitar una de estas. No debería dar 1136. O voy a quitar otra de estas. Porque yo quiero la tocha. Modo clásico de nuevo. Yo aquí, chicos y chicas, sabéis a lo que voy. Y, por favor, que nos dé algo interesante, por supuesto, para sortear. ¡Empezamos! ¡Winter Palace! ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Caja de 46 pavetes. Que de momento no nos hace despegarnos mucho. Nos molaría ese cuchillo cazador que les ha dado. Pero le ha dado la Containment Bridge. 78 pavos. Nada, nada mal. Esa AVP. Venga, va. Dame algo que mereja la pena. Ok, pues se decide todo en la máscara. Son 5 cajas y cada una vale 200 pavos. Por lo tanto, las bombas que puede haber son una absoluta barbaridad. Ese Flipknipe. ¡Gama Doppler tiene una pintada increíble! 700 dólares en la primera caja. En la segunda nos da, chicos y chicas, un cuchillo. El problema es que les ha dado dos M4A1S. No sacamos tanta distancia. No sacamos tanta distancia. Lo que veo que da M4A1S es como chorizos. Venga, va. Por favor, por favor, por favor, por favor. No sé qué más caro. Es más caro la puta acá. Ya decía yo. Última. Sacamos 500 dólares, chicos y chicas. Sacamos 500 dólares. Y esto es victoria. Conseguimos ganar la batalla. Y nos dan un M9. Gama Doppler. Menuda barbaridad de cuchillo. Que vale 1.604. Y sumando todo, hemos ganado dinero. Chicos y chicas, he metido balance. Y voy a hacer un upgrade para conseguir el tercer cuchillo del sorteo. Así que vamos al lío. Tiene buena pinta. ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué? Hostias. Me voy a tener que dejar todo el resto. ¿Cuánto me queda? 243. ¿Qué cojones, chicos? ¿Qué cojones? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Chicos y chicas, espero que ahora vaya bien. Lo bueno es que la apertura de caja me ha tocado un M4-1S Prince. Y por lo tanto no he perdido mucho dinero. Y menos mal que a la tercera va la vencida. Porque ya la estampada iba a ser una absoluta barbaridad. El sorteo que voy a poner ahora mismo para depositantes. Si no me equivoco, va a ser de 20 dólares. Este sorteazo, chicos y chicas, de 3 cuchillos por valor de 1000 dólares. Y como siempre, en cuanto se acaben las plazas, se lanzan los ganadores. Con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado el primer vídeo del día de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos luego con el próximo. ¡Chao, chao!